Seguro, no, no Vivo, vivo Prismet 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 Buenas gracias, muchas gracias Nos vemos en el México Buenas gracias, aquí está Con ustedes Prismet Prismet ¡De América! ¡Adi! ¡Adi! ¡Vora! ¡Vora y lampa! ¡Activo! ¡Adi! ¡Vora! ¡Vora, Santiago! ¡Vora! ¡Vora, Santiago! ¡Vora! ¡Vor敢 Quietita! ¡Vora,полож! Una vuelta, sí, mami Otra vuelta, sí, mami Una vuelta, sí, mami Si lloro porque la amo Si supo por su cariño Si estuvo porque la quiero Y no la tengo Entre mis brazos Barra, yo estoy llorando Qué tristeza y qué dolor El amor que tanto quiero Nada quieres saber de ti Barra, yo estoy llorando Qué tristeza y qué dolor El amor que tanto quiero Nada quieres saber de ti ¡Unaz, sí! ¡Unaz, sí! ¡Unaz, sí! ¡Ah, sí! ¡Unaz, sí! ¡Unaz, sí! ¡Vamos! 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 Si lloro Porque la amo Si sufro Por su cariño ¡Vamos! Si tomo Porque la quiero Y no la tengo Entre mis tracos Borracho, señora Yo, que tristeza y que dolor El amor Que tanto quiero Nada quiere saber de ti Borracho, señora Yo, que tristeza y que dolor El amor Que tanto quiero Nada quiere saber de ti ¡Así! ¡Venrico! ¡Venrico! ¡Sonido de baile! ¡Vioni Torres! ¡Vioni! ¡Así! ¡Venrico Torres Torres! ¡Vionicito Torres! ¡Venrico Torres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venrico Torres! ¡Venrico Torres! ¡Muchas gracias a la Nani! ¡Rolace! ¡Muchas gracias a la Nani! ¡Oye está la mujer! ¡Muy no saluda arriba! ¡Uno, puertas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puertas arriba! ¡Eso! ¡Lógenos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te gusta, te gusta! ¡Listo! ¡Me rico, te rico! ¡Listo! ¡No, gusta, no, gusta! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! Ok, ok, a pedido del público, vamos a seguir complaciendo, vamos a seguir complaciendo, que también tenemos que cumplir con nuestro trabajo, con la hora establecida también, por favor, con debido respeto que se merecen los esposos, por favor, unas cuantas canciones más que nos falta todavía concluir, el tiempo, el tiempo sí, el horario también establecido, yo sé que se respeta a cada quien como se debe. Muy bien, vamos chicos, cumplimos nuestro trabajo y listo, nos retiramos con total tranquilidad, Ok, vamos, 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 vale. Ok, vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vuelva chinguda! ¡Vuelva chinguda! ¡Vuelva chinguda! ¡Una webde su! ¡Mami! ¡Nami! ¡Una webde su! ¡Nami! Abrete así, como te gusta así, suavecito por oír. Con esta canción nos vemos. Muchas gracias público maravilloso de Caranavi. Solo nos queda agradecer a ustedes. Si no fueran ustedes, no se va a nadie. Muchas gracias por el apoyo día a día que recibimos. A pedido de los esposos, con esta canción nos vamos. Ok, con estas canciones, Ariadito, nos despedimos de este bello lugar con mucho cariño. Gracias Caranavi, los queremos. Gracias señores de ProLaser, Sonido Mayer, Ioni Torres, lo queremos. Internacionalismo de América. Vamos con ustedes. Ahora sí, para los esposos, Eloy, Eloy y Cristina. Con todo cariño. A pedido de los novios, a pedido de los novios. Muchas gracias. Este que está sonando esta noche, Caranavi. Vamos. Románticamente. Ahora sí. ¡Vamos, Wally! Ay, cariño, cuando volverás, amor mío. ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! Para ti mi amor, te gusta, te gusta Que rico, que rico, te gusta, te gusta Y las manos arriba, los brazos arriba, cervezas arriba Chica, chica, así, así mi amor Vamos a cantar, ya nos vamos, ya nos vamos Porque se marchó, no lo entiendo Si ya me decían, que quiero mi amor Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partí Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya Con las manos arriba, los brazos arriba, cervezas arriba Esta noche, me gusta, me gusta, me gusta Lizbeth, me gusta, me gusta Lizbeth, me dice Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya Viene como se mueve, viene como se mueve, viene como se mueve, viene como se mueve, la feca Así Así Querida, vuelve a la hora A ser de amor Internacional Inicente Lizbeth Lizbeth De América Buen salón, buen salón Sabor ¿Cómo te dice? Vete, Lore Es tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo solo para ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regreso quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Ay corazón ¿Dónde está mi gente de Calanami? ¡Espacito, espacito, espacito, espacito! ¡Juévalo! 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 ¡Así! ¡Fue bonito que eres! ¡Lista de América en tu corazón! ¡Sabor! ¡Así, así! ¡Fue bonito! ¡Como dice el hoy! ¡Como dice Cristina! Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay, amor, te juro que quiero estar dentro de ti, yo no lo traigo Eres mi vida, eres tu cielo, eres mi sol, eres mi estrella que me alumbra en la escurita Yo por siempre en tu rellazo quiero soñar, eres tu único corazón que me hace vivir ¡Así! ¿Dónde está la cerveza? ¡Ya lo vamos! ¿Dónde está tu cerveza, Paseña? ¡Aquí! ¡Ya lo vamos! ¡Fruz, flú! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Ok! Mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, eres mi estrella que me alumbra en la escurita Yo por siempre en tu rellazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Étalo! ¡Chau, chau! ¡Buenos amigos! ¡Para el señor Wilfredo Agaro y señora! ¡Para Alexander Barlas! ¡Muchas gracias! ¡Tenidos corazones! ¡Tenidos corazones! ¡Chau, chau, chau! ¡Exacto! ¡Gracias, coronaví! ¡Obrigado! ¡Así! ¡Woo! ¡Obrigado! ¡Vamos con el enemigo! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau! ¡Oh! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, permiso! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias!